...realiza en Villa Tunari. Vamos al otro encuentro jugado en Villa Ingenio, donde Patik se enfrentaba al conjunto de Junión Maestranza. El primer gol lo marcaba Matías Vicedo para Deportivo Patik al minuto 38, el ex Aurora de esa manera llegaba. De un hatrick venía. Sí, sí, sí. De un hatrick encendidísimo está el argentino Matías Vicedo y en la segunda mitad habría chance para el empate. Aquí la mano del defensor del conjunto de Patik y Marcos Gómez al minuto 65 marcaba el gol del empate Marcos Gerson Gómez Díaz. Pero después Matías Vicedo aparecería al 79 para devolverle la ventaja. El centro y simplemente tiene que colocar la pierna Matías Vicedo y no sería lo último que ocurriría en el partido porque otra vez Matías Vicedo marcando al 85. Tres, con tres goles se despachó en este encuentro para que Patik se mantenga como líder de la zona de La Paz. Nos va a hacer un buen día.